Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. El Pigeon africano eleva la testosterona. El Pigeon africano es una planta que crece aproximadamente unos 20 metros de altura y es un ciruelo, el ciruelo africano. Prunus africano, ¿qué le dicen? Pigeon africano. Esta es una planta que eleva los niveles de testosterona y te quita los síntomas urinarios también de la hipertrofia prostática benigna, al igual que el Zopalmetto, ¿no? Evita, oye bien, el crecimiento prostático, el adenoma prostático, o sea, evita que la próstata se crezca de tamaño. Eso es muy bueno, eso es excelente y eleva los niveles de testosterona. Por lo tanto, te quita todos los síntomas urinarios. Por ejemplo, orinar de noche, la nicturia. Te quita el ardor al orinar, que es la disuria. Te quita la frecuencia urinaria, que es la polaquiuria. Además, disminuye el volumen residual postmixional. O sea, la cantidad de orina que queda después de una orinada, de una micción, se reduce ese volumen postmixional y también es muy buena para después de que te hagas la cirugía de próstata. Porque tú sabes que las personas, los hombres de edad que se hacen esa cirugía de próstata, que dan una cantidad de síntomas horribles, ella te ayuda a eliminar todos estos síntomas. Entonces, ¿cómo te eleva la testosterona? Trabaja de dos maneras. Tú sabes que uno de los ingredientes más importantes que tiene el pigeon africano, el ciruelo africano, es el betacitosterol. Así como lo tiene también el sopalmeto. El betacitosterol es un fitosterol. O sea, es una grasa muy similar al colesterol, pero es de las plantas. Se llama betacitosterol. Lo tiene también el sopalmeto, porque este se puede combinar con el sopalmeto. Y el efecto es aún más poderoso y más sinergia. Entonces, el betacitosterol actúa de dos maneras. Inhibe la síntesis de las prostaglandinas. O sea, inhibe la 5-lipooxigenasa. ¿Eso qué significa? Esa es la vía del dolor, una de las vías del dolor. La mayoría de los analgésicos que tú tomas en el mercado que compras y en el mercado, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos bloquean la lipooxigenasa. Entonces, el betacitosterol bloquea la síntesis de las prostaglandinas. O sea, los mediadores del dolor, las sustancias que producen dolor e inflamación. Entonces, ese es uno de los mecanismos de acción del pillo en africano, que es bloqueando la síntesis de prostaglandinas. Y el otro efecto del betacitosterol, que es un fitoesterol, es una grasa de las plantas, bloquea la 5-alfa-reductasa. Esta enzima es la que hace que la testosterona libre se convierta en dihidrotestosterona. Y eso tenemos que evitarlo porque eso también es lo que hace la caída del cabello. Que la testosterona libre que circula en nuestro cuerpo se va a convertir en dihidrotestosterona a través de una enzima que se llama la 5-alfa-reductasa. El pillo africano, que contiene betacitosterol, una grasa de las plantas, bloquea esta alfa-5-reductasa, al igual que el sopalmeto. Por eso es que usted puede combinar esta planta con el sopalmeto y va a ser más efectiva, los niveles de testosterona se van a mantener elevados y la eficacia de la testosterona, pues, por lo tanto, va a mantener su efecto, ¿no? Bueno, la puede combinar con sopalmeto, la puede combinar con la maca, Lepidium melleni, que es la maca peruana. Ese es un tubérculo peruano. La puede combinar también con espirulina, efectiva. La puede combinar con tribulus terrestres. También es otra de las plantas que sube la testosterona. Efectiva. Son afrodisíacos. Todas estas plantas que yo les estoy mencionando son afrodisíacos. El pillo africano, que es el ciruelo africano o prunus africano, también es afrodisíaco y te quita la mayoría de los síntomas del crecimiento de la hipertrofia prostática benigna y todos los síntomas urinarios. Y evita el crecimiento prostático si tú lo consumes. O sea, como un tratamiento profiláctico. Un tratamiento para evitar el crecimiento de la próstata y para tener una próstata sana, ¿ok? Y también además tiene, este pillo africano tiene terpenos, tiene taninos, tiene una cantidad de sustancia docosanol, que es una grasa también que ayuda para las infecciones de la próstata. Y es muy buena. Puedes también combinarla con, hay fórmulas que contienen varias plantas que tú incluyen el pillo africano. El pillo africano además tiene un efecto antiproliferativo. O sea, evita el crecimiento, oye bien, de tumores, de los, un crecimiento de la adenoma. O sea, de ahí es donde se deriva la patogenia del adenoma prostático. Entonces, como el pillo africano tiene un efecto antiproliferativo, porque tú sabes que el factor de crecimiento de fibroblastos se bloquea con el pillo africano. Por eso tiene un efecto antiproliferativo. O sea, tiene un efecto que evita e inhibe el crecimiento del adenoma prostático. O sea, un tumor. O sea, el crecimiento de la próstata, la hipertrofia prostática benigna. Así que yo les recomiendo el pillo africano porque eleva la testosterona. Te lo dice el rey del colon. Suscríbete a mi página web www.dralejandrosdejebre.tv Todos los 4,000 videos que YouTube me bajó de mi canal principal los encuentras en mi página web www.dralejandrosdejebre.tv Y contáctanos si quieres algún tratamiento para regenerar tu salud y evitar que la próstata se te crezca. Llama al 561-247-9282 y los whatsapps 300-390-6262, 300-389-0052 y 300-390-6262. Te lo dice el rey del colon.